Buenas tardes, desocupados lectores. Esta tarde voy a tener el gusto de presentar a Alonso Cueto y a Juan Gabriel Vázquez, quienes van a intercambiar ideas y observaciones sobre el tema que se ha llamado Instrucciones para leer Anticor. Originalmente iba a estar aquí, el escritor español Andrés Tratielo, me cuentan aquí que ha encontrado un tesoro y que por eso no ha podido llegar a tiempo a Lima, algún inédito probablemente de Cervantes, pero están con nosotros a Alonso Cueto para llenar el vacío que deja Andrés, que seguramente será llenado muy bien por Alonso. Muy bien, Instrucciones para leer el Quijote, este libro que es todavía una caja de sorpresas para lectores y también para escritores, que concita la curiosidad de críticos y lectores en todo el mundo, especialmente en el ámbito hispano. Esta tarde están con nosotros Alonso Cueto, un conocidísimo escritor nuestro, entre sus últimas publicaciones están La Pasajera, Lágrimas Artificiales, un libro de ensayos muy bonito, estoy usando fragmentos como material de clase de papel de un escritor, cuya lectura por supuesto recomiendo, la muy conocida novela La Hora Azul, y también un cuentario que yo particularmente admiro mucho que es Pálido Cielo. Y también tenemos la presencia de nuestro invitado de Colombia, Juan Gabriel Vázquez, que es autor de una obra narrativa premiada y reconocida internacionalmente, y parte importante de esa obra se enfoca en el problema de la violencia en Colombia. Su novela más reciente, La Forma de las Ruinas, aborda este tema igual que Las Reputaciones y El Ruido de las Cosas Alcáceres. Son exploraciones diversas sobre el tema de la violencia en Colombia. Tiene además un libro de ensayos, un ensayo literario para ser más preciso, El Arte de la Distorsión, y es autor además de un negocio biográfico de Joseph Conrad, escritor que por confesión propia es uno de sus ídolos. Muy bien, sin más preámbulo, voy a cederle la palabra entonces a Juan Gabriel, para comenzar con estas instrucciones para leer el Quijote. Seguidamente lo hará Alonso, y tal vez habrá tiempo para un intercambio final. Muy bien, con usted, Juan Gabriel Vázquez. Gracias, Alonso. Bueno, yo espero, Alonso, voy allá. Espero que nos dejamos en un diálogo, de verdad, más que un par de monólogos, que conversemos sobre este libro de este joven Miguel de Cervantes, que promete mucho, parece que se está hablando mucho de este libro. Bueno, yo creo que Don Quijote es... Vamos a ver, voy a empezar preguntando quién no ha leído todo. ¿Quién ha leído el Quijote? Para ver si les cuento el final o no. Entonces, no voy a revelar, no voy a decir grandes secretos. Yo creo que Don Quijote es... Es, con toda probabilidad, y lo es en todo caso para nosotros, los escritores de nuestra lengua, es la novela que fundó nuestra tradición. Entonces, en ese sentido es... No solo es un libro del que siempre estamos hablando, un libro sobre el cual siempre estamos discutiendo, un libro que forma una parte importantísima de nuestra tradición literaria, sino que además tiene esa misteriosa cualidad de seguirnos diciendo cosas nuevas. Es un libro sorprendente, porque llevamos 400 años hablando de él, y lo no nos ha agotado. Don Quijote es un revolucionario para mí en dos sentidos. Es un revolucionario hacia afuera, es un revolucionario hacia adentro. Quiero decir, es un revolucionario por lo que hizo en el mundo social en el que apareció, y también es un revolucionario por lo que hizo como aparato narrativo, como novela. La transformación del género, de la prosa de ficción que llevó a cabo Don Quijote es una de las cosas más maravillosas que ha pasado en la historia de la literatura y que realmente para mí funda el género. Antes de Don Quijote, por supuesto, hay ficción en prosa. En la Grecia antigua, en Roma, hay ficciones en prosa, de una cierta extensión, que hoy llamaríamos novelas, pero para mí hay algo especial que nunca se hizo antes de Don Quijote, que constituye la verdadera novedad de este género que inventa Cervantes. Y tiene que ver con la idea de lo que un magnífico lector de Cervantes, Cervantes, Jordi Gracia, en español, llamó la invención de la ironía. Don Quijote es, dentro de las ficciones, en prosa, lo que inventa Cervantes es un espacio donde dos ideas pueden ser al mismo tiempo válidas y verdaderas sin anularse la una a la otra. Don Quijote es al mismo tiempo un loco redobado y la persona más sensata de España. Sancho, Sancho Panza, su compañero de aventuras, es al mismo tiempo un campesino muy simple, un hombre ignorante y un sabio. Y un sabio por sus sentencias, por sus opiniones, por la lucidez con la que ve el mundo frente al loco de Don Quijote. Este lugar donde dos verdades pueden convivir, donde dos ideas supuestas pueden ser verdad, es una cosa que no existía antes en la ficción en prosa. Y abre una nueva manera de ver el mundo. Hay que recordar que Don Quijote es un libro que se publica en una época en que todo el mundo está poniendo en juicio todos los valores hasta entonces conocidos. Colón acaba de descubrir América y demostró que el mundo no era el que creíamos. René Descartes acaba de publicar el discurso del método y demostró que ni el pensamiento, ni la filosofía, ni nuestra identidad son las que creíamos. Galileo Galilei nos acaba de mostrar que el universo no es el que creíamos. Y aquí viene Cervantes y con una novela nos demuestra que nuestra relación entre nosotros, que nuestra relación con el mundo, nuestra relación con el concepto de aventura, nuestra relación con las verdades filosóficas, las verdades humanas, no son las que creíamos. Y eso es fantástico. Cuando se publica Don Quijote empezamos dentro de la ficción en prosa, empezamos por primera vez a darle protagonismo de las grandes historias a gente que no son héroes, que no son nobles, que no son príncipes, que no son ni los grandes caballeros a maíz de gaula o tirante blanco, ni príncipes como Hamlet, ni reyes como Macbeth, sino son un 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 hombre venido a menos de unos 60 años y su un compañero su sirviente convertido en un compañero muy valioso que es Sancho. Y estos son los héroes de esa nueva manera de ver el mundo. Esto es importantísimo. Milan Kundera dice que la sociedad europea se ha acostumbrado a pensar en sí misma como los inventores de los derechos humanos. Pero, dice Kundera, para que para que se inventaran los derechos humanos primero teníamos que reconocer reconocernos como individuos, reconocer que en el otro no importa su 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 riqueza no importa su nivel social hay una dignidad igual que hay que proteger y para eso para el concepto de dignidad humana que tenemos todos y que todos y que todos tenemos derechos de proteger para eso dice Kundera era absolutamente indispensable Don Quijote y el arte de la novela porque el arte de la novela que nace con Don Quijote nos enseña a pensar en el otro nos enseña a tolerar un mundo de personas diferentes de personas distintas cada una con su propia biografía fascinante su propia tercera dimensión digamos dice Kundera que eso no habría sido posible sin Don Quijote y sin el arte de la novela que nos acostumbra a pensar en el otro y a tolerar un mundo un mundo diverso un mundo de diferencias no sé Alonso si ustedes me van a concluir por favor entrando muchas cuestiones buenas tardes a todos yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho me parece que todo eso es Daniel Clau de lo que es este gran libro es la novela de las novelas es muchas novelas en una es una novela de caballerías es una crítica o una burla a las novelas de caballerías es una novela de ideas es una novela de amor hay que recordar que lo que hacen el libro lo hacen por amor a una a una persona a la que nunca vemos en realidad es una novela es una novela de una amistad también es una amistad entre ellos dos es una novela de conversación es una novela de acción es también una novela que tiene un argumento unificador porque son las aventuras de un caballero que va a deshacer entuerdos por el mundo y a la vez es una novela que contiene muchas otras novelas hay novelas como el Curio Impertinente incluso que es una novela de cierta extensión que está como surcida al interior de esta y hay otras la historia de Marcela la historia de Cardenio que por lo que esto se vivió de base a una obra que se perdió del gestio y otras y otras historias que están ahí hay intuiciones matables que pueden ser y sí mismos grandes relatos el Quijote pasa de ser el caballero de la triste figura a ser el caballero de las leones creo que lo que empieza Juan Gabriel con el Quijote de una manera muy notable es el mundo moderno porque por primera vez como dice Spitzer empieza la idea de que una verdad puede ser vista desde diferentes puntos de vista eso es lo que llama el perspectivismo es decir que yo puedo ver digamos una base que era muy estupendo que decía el Cordero pero el Quijote lo ve como el yelmo del mandino es el yelmo del mandino o es una base los molinos son molinos o son gigantes las dos cosas y eso es lo interesante entonces son las dos cosas entonces es una novela realista y a veces es una novela fantástica entonces son todas las novelas y esa es la razón por la que apenas llegas a una conclusión la opuesta también es cierta y mira tú como a lo largo de la historia cada época ve el Quijote restrejando sus propias y sus propias características en el siglo XVIII ve el Quijote como una novela desordenada a la que le faltan cosas el romanticismo ve el Quijote como un héroe bueno cada época ve la novela de acuerdo al prisma particular la prisma cultural de su época y yo cuando te hablabas yo recordaba también de lo que es la vida de Cervantes porque digamos estamos celebrando los años de la muerte de Cervantes el Quijote la segunda parte se colocó un menemante de su muerte y la primera parte se publicó a comienzos del año de 1605 y miren ustedes como digamos el Quijote en cierto modo es un reflejo de lo que él sintía al final de su vida porque él es un gran aislador un gran seguidor del interespañol cuando la 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 española va a la batalla de la cuando él pide estar en la prueba del barco para poder este pelear ¿no? ese herido sufre una serie de bueno una rehabilitación una que nos pasa un tiempo en Sicilia y Nápoles al volver los piratas los capturan los secuestran piensan que es un gran personaje que es un prisionero pero que recibe una carta real tarda en rescatarlo porque no rescatan y cuando él vuelve él espera que lo reciba reciba la corona lo reciba y nadie lo recibe y nadie da importancia entonces luego le dan el peor trabajo que se le puede dar a una persona ¿no? o sea perdón si hay alguien aquí pero digamos es un miembro de la ZUNAT de la época o sea la ZUNAT es la realidad radical de los puestos hay una mujer como tú puede ser muy popular el cliente de nosotros y él va además llega a los pueblos a cobrar entonces imagínate entra un pueblo y imagínate después cómo era la recepción imagínate ese tipo de la ZUNAT para el barrio para el tinto entonces es terrible y en ese momento a mí hablar de la vida de Cervantes me da un cierto pánico porque los colombianos que hemos producido digamos cosas tan tan negativas como no sé como Pablo Escobar o la poesía de Julio Flores también estuvimos a punto de ser de ser el lugar que impidió la escritura de Don Quijote cuando estaba en ese trabajo que cuenta Alonso Cervantes desesperado le escribió al rey una carta en la que le decía que se había enterado de que dos posiciones dos puestos se habían abierto en las Américas uno en Cartagena de Indias como contador de galeras y otro me parece que en Guatemala o alguna cosa así pero le estaba pidiendo el puesto de contador de galeras en Cartagena de Indias en las en las colonias recién descubiertas y el rey después de toda esa carta elaboradísima en la que él hizo ese inventario de logros de haber peleado por la corona en Argelia haber sido preso durante cinco años y haber sobrevivido el cautiverio con heroísmo el rey le contesta con unas pocas palabras que dicen busque por aquí en que se le haga merced es decir no me moleste aquí busquen búsquese la vida aquí de este lado que no lo vamos a mandar a ninguna parte por fortuna eso fue en 1590 él empezó a escribir el Quijote en 1592 con lo cual a mí siempre me ha entrado un busque terrible de que si se va para Cartagena y empieza a ganar un sueldo decente y se enamora de una cartagenera y ya no me va a escribir el Quijote y ya otra otra para echar un sueldo de que no nos habíamos enterado pero efectivamente el Quijote con todas estas cosas que tú dices es la expresión de una persona que ha creído en un ideal el ideal del español que ha luchado que ha sido herido y que ha sido no solo derrotado sino también humillado entonces el Quijote en este contexto es una la novela de su vida porque expresa todo aquello lo que él creyó y todo aquello que se derrumbó todo el ideal que se derrumbó frente a él pero al mismo tiempo es una meditación sobre la vida cotidiana este digamos es una meditación sobre las cosas que van pasando a mí lo que una de las cosas que bueno comentaremos pero una de las episodios que a mí más me emociona es que cuando él al comienzo prepara su armadura prepara su lleno él lo prueba y tira digamos un golpe una parte de la armadura que pensé que era el yelmo y se rompe entonces dice bueno voy a hacer otro entonces una semana hace otro pero esta vez ya no lo prueba lo cual significa que ya en ese instante hay en él el germen de una duda o sea si está decidido a ser caballero está decidido a pero caray no ¿por qué no vuelve a probarlo? bueno hay algo ahí que no aparece pero que no ronda también digamos lo que comentaba Juan Gabriel me hace recordar una circunstancia que acompaña la negativa que le dan a Cervantes para la Nina América es que coincidentemente había una orden real que también prohibía la importación de novelas al territorio americano por considerarlas en fin subversivas dañinas capaces de enloquecer a la gente etcétera y lo curioso es que el mismo año de la primera edición llegaba un ejemplar recontrabando algunos ejemplares recontrabando a Lima a manos de un virrey que por ese entonces estaba muy enfermo me consta bueno a mí no pero según Ricardo Palma apenas recibió el volumen se fue se murió muy rápido y entonces el volumen llegó a manos de Diego de Ojeda que es el poeta de la cristiana este texto épico y de ahí bueno un poco que se pierde el rastro pero es curioso que el mismo año en que aparece la primera edición en España llegan ejemplares de contrabando a América y es más en 1606 al año siguiente para recibir al nuevo BR se organiza un carnaval y uno de los personajes en la comparsa dos de los personajes de San Juan Parse eran Don Quijote y Sancho con lo cual parece que el texto se leía un poco de secreto y era muy popular hay un libro de Eva Valero San Juan que es el Quijote en América y ahí está documentado que ya en el sur andino había rituales como ceremonias teatrales donde aparecían el Quijote y Sancho ya muy pronto después de la primera edición para la tradición de Ricardo Palma él dice que llegan 10 ejemplares y dice este batal este batal pero eso eso hay que tomarlo un poco así como un invento pero que llegara evidentemente llegara y que el gobierno sino también pero en fin Ricardo Palma era un todos los secretarios son unos mentidosos en Dios esa desconfianza que provocó el Quijote desde el principio en la lengua española en la cultura española tuvo una consecuencia muy curiosa que fue la ausencia de imitadores Don Quijote no produjo escuela en nuestra lengua la segunda parte se publicó como dice a los 1615 ni en el resto del siglo XVII ni en el siglo XVIII hubo un escritor de lengua española que reconociera la novedad del Quijote y que dijera por aquí hay un camino vamos a seguir a ver qué pasa los que sí lo hicieron fueron los ingleses los ingleses sí encontraron en Don Quijote la primera traducción de Don Quijote es al inglés en 1612 y los ingleses sí descubrieron que en esta manera nueva de escribir ficción había algo había algo interesante había algo poderoso que había que que perseguir y en el siglo XVIII entonces de la mano de Don Quijote de Cervantes surgen dos escritores en Inglaterra uno se llama Henry Fielding y el otro se llama Lawrence Terry cuyos libros para mí son los primeros herederos de Don Quijote y los responsables de que este género de la novela haya sobrevivido y haya seguido haciendo lo que solo la novela puede hacer digamos hasta hoy Henry Fielding publicó una novela que se llama Joseph Andrews en 1741 me parece y el subtítulo de la novela era A la manera de Cervantes o A la manera de Don Quijote ya no me acuerdo para mí en esa línea en ese subtítulo A la manera de Cervantes o A la manera de Don Quijote nace verdaderamente o es posible verdaderamente la novela si si no llega a reconocer la novela de Don Quijote y a escribir ese libro siguiendo las enseñanzas de Cervantes probablemente no habría novela como la conocemos y Don Quijote en la novela de Cervantes sería un exotismo perdido en la mitad de la historia pero son ellos son los ingleses los que reconocen esa maravilla y empiezan a imitarlo y por eso me parece a mí tan triste que un lector de un escritor de lengua inglesa aunque sea adoptada como un aborto odiaba a la Cervantes de Don Quijote a mí me parece triste lo que dice la Ojo es el libro más cruel pero yo tengo una teoría sobre eso y es que él se parecía él tenía miedo de en realidad la actitud del personaje de Cooper de Don Quijote es una actitud hijotesca porque él idealiza a Don Quijote Florita es una maritónica es una mujer banal promiscua y totalmente poco confiable pero él es un profesor de literatura justamente que ha elegido muchos libros igual que el Quijote de Cooper la ve como una figura ideal o sea es un simbieto oso y al doctor Lorenzo hasta cierto punto entonces él se sintió tal vez amenazado un tocado por esta historia pero efectivamente él dice que es el libro más cruel y que es una novela aunque la analiza en fin pero hay otros ejemplos a los que tú dices con mucha razón luego en el siglo XIX en la lomba de ahí él le hizo un ejemplo y el Flaubert fue un gran lector de esta novela y posiblemente uno de los de los casos más visibles es el príncipe idiota de Dostoyevsky que también era un gran lector de Cervantes y que digamos son todas estas son versiones de este personaje digamos porque claro lo que hace Cervantes es tocar una cuerda esencial de nuestra condición de nuestra condición más allá de cualquier cultura que es la cuerda de la capacidad de idealizar de trascender de ir más allá de la realidad y de construir un ideal y pues algo que es universal pertenece digamos a la condición humana entonces ahí hay un elemento que como ha dicho Juan Gabriel ya no pertenece a los héroes clásicos y a los héroes medievales sino al hombre moderno con defectos con acosado por la vida cotidiana digamos absolutamente común ¿no? que es una especie de héroe que a la vez es un gran tiego y una de las emisiones que más me gusta es de la cueva de Montesinos que baja la cueva y ahí ya te aparece un episodio de octagrín porque aparece un silenito oso que le pide plata imagínense que la mujer de tus sueños te pida dinero ¿no? que mal gusto podemos hablar de episodios que es un camino muy divertido de la historia que es una novela episodica a mí yo creo que lo que más me gusta es lo que ocurre en la segunda parte del Quijote que se publicó como decíamos en 1615 y es el episodio de de la posada donde aparece Álvaro de Tartar resulta que la primera parte de un Quijote se publica en 1605 y es un libro que tiene un éxito generoso digamos no es extraordinario pero es un libro de éxito y en esa época en la que los derechos de autor están así como sin definir todavía surge un escritor que bajo seudónimo bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda publica en 1614 una segunda parte de Don Quijote apócrifa es decir robando los personajes robándose los personajes de Cervantes publica una continuación de la historia de Don Quijote para su propio provecho evidentemente y también para tratar de hacerle algún daño a Cervantes porque eran evidentemente enemigos aunque no tengamos 100% la certidumbre de quién era Alonso Fernández de Avellaneda Don Quijote cuando aparece en la segunda parte de Don Quijote la falsa la de Avellaneda Cervantes se enfurece está en la mitad de la escritura de su propia segunda parte y ve que le han robado a los personajes y que además se los han robado mal porque no tiene ninguna gracia ni Don Quijote ni Sancho en la versión de Avellaneda no tiene ninguna gracia no ha entendido nada de este Avellaneda y sin embargo me ha robado a mis personajes entonces ahora se va a enterar este señor y Cervantes escribe esta escena en la que Don Quijote y Sancho ya han dado una vuelta por el mundo y se han enterado de que hay un libro que narra sus aventuras entonces que están fascinados porque porque comparten esto de ser los personajes de un libro que andan en boca de todos que todo el mundo está leyendo y todo el mundo está comentando pero también saben que este personaje que acaba de llegar a la posada donde ellos están Álvaro Tarfe anda diciendo que él conoció a Don Quijote y a Sancho y resulta que conoció al Don Quijote y a Sancho de Avellaneda entonces Cervantes construye esta escena en la que Don Quijote le dice a Sancho oye este señor Tarfe anda diciendo que nos conoció a nosotros vamos a preguntarle que opina entonces vale y le pregunta y le dice al señor Alberto Tarfe usted dice que conoció a este Don Quijote y a este Sancho que le parecieron entonces el tipo da su opinión y dice que no le parecieron gran cosa en realidad que no eran como lo que él se imaginaba y Don Quijote le dice bueno es que lo que pasa es que usted conoció a los falsos usted conoció a los personajes de Avellaneda y en cambio pues los verdaderos somos nosotros y entonces Tarfe le dice ah pues le creo señor porque ustedes si que tienen gracia este Sancho se le hace y los que se hace los otros eran unos personajillos sin gracia no tienen ninguna gracia entonces en esa pequeña escena Cervantes no solo se inventa el arte de la venganza literaria que a nosotros nos ha servido mucho después sino que además desvirtúa a los personajes de su enemigo desde la propia ficción y desde sus propios personajes y crea yo creo la primera novela postmoderna mucho antes incluso de la modernidad sin duda yo creo que siguiendo lo que tú comentas uno de los pasajes que te ofendió es el comienzo de la segunda parte cuando el Quijote y Sancho leen la primera parte o sea están ahí están mira lo que ha dicho este Cervantes de nosotros y qué te parece cómo nos pone y entonces ahí hay un momento en el que hay una frase de Borges que dice si Cervantes perdón si el Quijote y Sancho leen la novela del Quijote y Sancho y el Quijote y Sancho son seres de ficción entonces también a lo mejor nosotros somos de ficción porque nosotros somos como ellos y estamos leyendo esta novela y lo que Cervantes logra es hacernos sentir que somos seres imaginarios que al igual que ellos están leyendo una novela de otros seres imaginarios y esto claro es algo digamos es algo que no se no se ha logrado de esta manera en una novela a mí a mí me parece que un tema del que me dice hablar es todos los episodios intercalados y yo siento que el Curioso y Pertinente que dura varios capítulos es una obra estupenda en sí misma y es un poco el opuesto del Quijote porque el Curioso y Pertinente es un hombre que está felizmente casado tiene una mujer digamos estupenda pero por algún motivo desconfía de ella y le pide a un amigo que intente seducirla para ver cómo responde ella así que no hay ninguna razón para que él dude de ella pero él le dice a su amigo bueno yo me voy al palacio te quedas tú con ella tú la seduces y a ver qué le dice para estar yo seguro de su virtud bueno ya ustedes se pueden imaginar cómo acaba esta historia pero digamos que en cierto modo el Curioso es el personaje opuesto al Quijote cuando el Quijote idealiza más bien el Curioso y Pertinente pervierte la realidad duda de la realidad duda de la virtud y es un contraejemplo de lo que el Quijote hace todo esto para indicar que el Quijote es un libro que nos ayuda a vivir nos ayuda a pensar nos ayuda a reivindicar a nuestra situación presente a nuestra situación cotidiana somos nosotros en nuestras idealizaciones en nuestras dudas también los que estamos presentes unas cuantas obras de arte han logrado trascender su calidad literaria y ha entrado en vocabulario para definir actitudes como cuando decimos que una situación que es kafkiana también decimos que hay una situación que es quijotesca para referirse a características de nuestra vida de la vida que nos rodea o dantesca dantesca es otra en la radio en las líneas todos los incendios tienen proporciones dantescas aunque nadie haya leído la divina cameria pero ahí están así que es sencillo quijotesco dantesco a castellano son características que se al fin han trascendido la realidad y que la ilusión por parte de la nuestra y esa quizá es una clave de la emergencia que tiene el texto entre tantas virtudes no tanto digamos no se habla mucho de los prólogos sin embargo los prólogos parecen poner en escena esta condición por moderna del texto inventando la autoficción y la metaficción y todo esto entonces con lo cual eso nos permite a un texto que tiene la capacidad de reflexionar sobre su condición de texto justamente hay que explicar que en la época de Cervantes era una especie de tradición igual que ahora si publicamos una novela le pedimos a un a un amigo a un autor que admiramos que escriba una frasecita de presentación de la novela y eso sale en una faja alrededor del libro ustedes lo han visto en la época de Cervantes se les pedía un poema era digamos más dispendioso yo creo que no me gustaría que enviaran un poema entero para presentar un libro ahora pero eso era eso es lo que pasaba en esa época y Cervantes en lugar de pedirle a sus colegas que le escribieran poemas para presentar el Quijote se los inventó el mismo y no solo se los inventó el mismo sino que los puso en boca de sus personajes y de los personajes de la ficción anterior entonces el caballero Amadís de Gaula tiene un poema que presenta Don Quijote de la Mancha y hasta el caballo de Amadís de Gaula que era el caballo de Cid que era que era la vieja escribe un soneto dedicándose a la caballo de Don Quijote que era rocinante aparte de ser una estrategia maravillosa como decimos en Colombia es una mamadera de gallo de proporciones brutales nos está tomando el pelo a todos y es maravilloso el Quijote por eso pero quería comentar lo que decías Alonso sobre el curioso impertinente y la capacidad que tiene entonces esta novela de darnos siempre en los dos lados de una cuestión la novela de Cervantes defiende una idea y enseguida defiende la siguiente y la opuesta y esto es es definitivo porque Cervantes con eso acaba de revolucionar el mundo de la de la ficción en brosa que hasta ese momento había defendido siempre las virtudes y atacado los defectos y la novela caballería se trata de eso de defender las virtudes y atacar los defectos Cervantes entonces inventa un espacio en donde la falta de lector no es juzgar no es juzgar y condenar o absorber sino es entender es la famosa neutralidad serpantina que es yo creo uno de los grandes inventos de Cervantes uno de los grandes legados del género de la novela luego nos hemos acostumbrado a eso las novelas no juzgan para condenar o absorber sino que intentan comprender y nos parece muy natural que sea así pero eso antes de Cervantes no ocurría la novela es tan neutral que Nabocco explorándola contó las batallas ustedes saben que Don Quijote es una novela hecha de batallas que libra a Don Quijote contra varios enemigos y Nabocco descubrió que en la primera parte Don Quijote ganaba 17 y perdía 13 y en la segunda ganaba 13 y perdía 17 con lo cual el resultado final o eran 13 y 7 y 7 y 13 sí el resultado final es 20 a 20 20 a 20 hay un impacto perfecto no me equivoco lo que lo que digamos una de las características del genio de Cervantes es que lo que empieza siendo como un acto de locura porque él dice bueno rematado el seso una serie el cerebro todas estas cosas de hecho de paso esta descripción del comienzo que es muy importante pertenece porque había una tipología asociada que nombraba lo físico a lo psicológico y pertenecía era seco de carne dicen y según he leído en la muerte de San Juan pertenecía a un tipo colírico o sea había un colírico había la idea de que un tipo físico correspondía a un tipo psicológico pero una de las generalidades es que esto que parece un acto de locura después se vuelve real porque los duques cuando hacen a Sancho jefe de un gobernador de la insula finalmente vienen a creer que es el gobernador el juego termina convertidos en realidad y cuando el caballero de los espejos es derrotado por el Quijote o sea Sansón Carrasco siente la derrota él hacía para que devolvieron la casa con un juego pero cuando es derrotado siente la derrota en carne propia se siente ofendido por la derrota y decide vengarse y vuelve al final de la novela convertido en el caballero de la blanca luna dispuesto a vengar en nombre del caballero su honor y devolver el Quijote a la casa o sea que no era tan locura no era tan invento no era tan ficción todos queremos ser caballeros aunque sea ridículo pero sí digamos que es algo legítimo o sea que esta novela empieza digamos presentando esta escena de que se desecó el cerebro pero termina afirmando la validez por los personajes que no son el Quijote de esta gesta hasta que bueno el final que me parece notable porque es lo más sobrio y cuando Quijote muere se dice la palabra una sola frase murió me acuerdo mucho eso me impresiona mucho no lo he visto mejor y fue un pro de eficacia es más antes asume la voz en ese momento y dice y dice que entonces don Quijote rindió su alma en cielo quiero decir que se murió se me ha dado una duda bueno lamentablemente el tiempo nos es un plato tenemos que terminar y agradecer a la Cámara del Libro a la Embajada de Colombia por ofrecernos la visita de Juan Gabriel y a Alonso por haber también accedido a acompañarnos esta tarde a ustedes muchísimas gracias por su presencia bravo